Buenas tardes, Chihuahua. Bienvenidos a una nueva emisión de Contacto a mitad del día. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal abierta de su televisor en Chihuahua, Delicias, Meoqui, Cuauhtémoc, Aldama y Aquiles Cerdán. Saludamos con gusto al suroriente del estado, Camargo, Saucillo, Rosales, Cárdenas y sus alrededores a donde llegamos a través del 044 y 744 de ICI, vía internet canal 44.com en la sección en Vivo Chihuahua. Síguenos además a través de Facebook Live, búsquenos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua y durante los cortes comerciales continuaremos en Vivo interactuando directamente con usted. La pregunta que le hacemos hoy, ¿ya se registró usted para la dosis de vacunación de 50 a 59 años en caso de contar usted con este rango de edad? Platíquenos si ya lo hizo, desde el día de ayer nos estuvieron comentando que estuvo la página activa y que se estuvieron algunas personas registrando. Por lo pronto usted conéctese y denos su punto de vista. Soy Simón Estrada, comenzamos con la información. Continúan los hechos violentos, las ejecuciones en la ciudad de Chihuahua. Mariana Corona se encuentra en su pantalla con los detalles de los actos acontecidos durante las últimas 24 horas. Continuamos contigo Mariana, muy buenas tardes, te doy la bienvenida. ¿Qué tal Simón? Muy buenas tardes. Una intensa movilización policíaca se registró la mañana de este miércoles en el kilómetro 202 de la carretera que conduce de Chihuahua a Delicias, esto tras la ejecución a balazos de un hombre identificado como Héctor David Hernández Yañez, de 32 años. Según testigos, la víctima, quien se encontraba a bordo de su vehículo Honda Accord de color blanco, fue interceptado por un motociclista en el estacionamiento de una gasolinera. Bajó de su vehículo y comenzó a discutir con el motociclista, el cual sacó un arma de fuego y le disparó en al menos ocho ocasiones. Una de las balas lo hirió en la pierna derecha y tras perforar una de las principales venas, murió desangrado en el suelo. Se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el responsable, el cual huyó a bordo de la motocicleta por la carretera, pero hasta el momento no hay detenidos por este hecho, mientras que en la escena del crimen se localizaron y embalaron ocho casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. Un hecho de violencia ocurrido en el sur de la ciudad, pero casi de manera simultánea, ejecutaron también a otro hombre en la colonia Chihuahua 2000, esto al norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron en un domicilio donde se reparan motocicletas en la calle Garcilaso de la Vega, en el numeral 15302, hasta donde llegó un sujeto armado y disparó en contra de su objetivo. El cuerpo del hombre, identificado como Carlos Francisco Ortega Martínez, de 41 años de edad, quedó en el porche del domicilio al cual se le apreciaba un impacto de bala en la cabeza. Personal del Servicio Médico Forense llegó para trasladar el cuerpo al Complejo Estatal de Seguridad y realizarle la necropsia de ley. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron durante la noche a la colonia Revolución, luego del reporte de varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar a un domicilio en las calles Lucha, Obrera y Reforma, los oficiales se entrevistaron con vecinos del sector, quienes informaron que sujetos armados les habían disparado desde un vehículo March de color gris, luego de verse sorprendidos cuando robaban en el sector. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero tampoco se localizaron los casquillos percutidos, por lo que se procedió a levantar el reporte correspondiente. En otro hecho, en la colonia Granjas, policías municipales se movilizaron tras el reporte de disparos. Sin embargo, no se localizó nada. Además, un hombre falleció la noche del martes en la delegación de Cruz Roja, ubicada en la avenida Juan Escutia, cuando fue trasladado a recibir atención médica. El hombre, de 53 años de edad, fue trasladado por sus familiares, quienes lo encontraron inconsciente y severamente golpeado en su domicilio. Sin embargo, al llegar a la Cruz Roja, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La posible causa de muerte sería por una sobredosis, según trascendió, dado que los familiares mencionaron que el hombre era adicto al cristal. Y en otro orden de ideas, elementos de la policía municipal auxiliaron a un hombre que vivía en un arroyo de la colonia Campesina, mismo que en días pasados fue atropellado en una bicicleta y tenía una lesión en su pierna. Los oficiales trasladaron al hombre de 45 años de edad al Hospital General, donde posteriormente fue llevado a un centro de rehabilitación, donde se encargarán de brindarle alojamiento y ayudarle a dejar la adicción que padece. El hombre comentó a los policías que meses atrás dejó a su familia en Estados Unidos, pero fue deportado por las autoridades de migración. Por ello, habilitó un refugio dormitorio en el arroyo y durante el día salía a buscar comida, pero en una de esas salidas fue atropellado por un conductor que lo dejó tirado, pese a la lesión que le produjo en una pierna, y lo postró en el camastro improvisado donde fue localizado. La lesión se le infectó, pero una vez que se le brindó atención médica, fue llevado al centro de atención a personas con adicciones para alojarlo temporalmente y tratar de sacarlo de la adicción a sustancias tóxicas que padece y recobre su calidad de vida. Y en otra información, Simón, también te doy a conocer que un hombre identificado como Armando PS fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo, cuando Armando agredió a la víctima con un cuchillo causándole heridas en diversas partes del cuerpo. Mediante una orden de aprehensión, fue detenido y puesto a disposición del juez, quien le dictó auto de vinculación a proceso. Pues ahí tiene usted la información más relevante en materia de seguridad acontecida en las últimas 24 horas en la ciudad de Chihuahua, proporcionada por Mariana Corona. Muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. Que tengas una excelente tarde. Te veo hasta el día de mañana. Hasta mañana, Simón. Y mire usted, en lo que va del mes de abril se han cometido 183 homicidios dolosos, así lo informó el fiscal general del estado, César Peniche Espejel. Según cifras de FICOSEC, abril del año pasado cerró con un total de 173 ejecuciones y, según informó el fiscal, este mes pudiera cerrar con más de 200 homicidios. Previo a la reunión de seguridad de hoy en Palacio de Gobierno, Peniche Espejel explicó que se prevé que abril se mantenga en los mismos niveles de marzo, en el cual se registraron 211 homicidios dolosos. Desde el inicio de la administración actual van 10.610 homicidios, de los cuales 8.500 muertos se le atribuyen al crimen organizado. Y es que desde que comenzó el año, prácticamente, al menos un ejecutado diario, le hemos estado reportando, ha sido un solo día de todo este tiempo que llevamos del año 2021, un solo día en el que no hubo homicidios. Fuera de ellos, todos los días ha habido homicidios. Pues ahí tiene usted las estadísticas. Además, el fiscal general del estado, César Peniche Espejel, explicó que el delito de robo va a la baja. Sin embargo, el de homicidio, desafortunadamente, sigue a la alza. Son los delitos como robo de vehículos y a locales comerciales ejercidos con violencia, uno de los ejemplos, en comparación a 2017, que han ido a la baja en el estado. En cuanto al número de homicidios, abril es el mes más sangriento del 2021. Según la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, la cantidad de víctimas por el crimen organizado incrementó de 74% hasta el 90% en los últimos tres meses. Y en lo que va de abril, la Fiscalía General del Estado informó la destrucción de más de 42.800 plantas de amapola en cinco predios localizados tan solo en el municipio de Guadalupe y Calvo. El 15 de abril se destruyó un predio en la comunidad de Tupure, sección de Baborigame, cuyo sembradío tenía una superficie de 40 metros de largo por 40 metros de ancho, con una densidad de seis plantas por metro cuadrado. El pasado 20 de abril se detectó otro en el ejido de San Juan Epomuceno, cuya superficie era de 450 metros cuadrados, en la cual había un total de 1.800 plantas. El 21 de abril se destruyeron 3.000 plantas en un arroyo del Rincón del Tanque, también en la sección de Baborigame, y este martes en la comunidad de Tejamanil, otras 14.000 plantas fueron destruidas. Y por último, este miércoles se detectó un sembradío más en la localidad de Las Juntas. Los agentes detectaron una parcela de una dimensión de 2.400 metros cuadrados, con un total de 14.400 plantas de amapola. Se procedió a la destrucción manual de las plantas y se anexaron las coordenadas de la parcela, así como una serie fotográfica para las indagatorias que efectúe el Ministerio Público de la Federación. Ahí tiene usted estas fotografías que le estamos mencionando en pantalla. La amapola es muy triste, es una flor tan bonita, pero desafortunadamente se utiliza para fines ilícitos, para fines en contra de la salud. Esta planta también se ha utilizado para generar sustancias como la morfina, que tanto ayuda en la medicina para las personas, para cirugías menores, para anestesia local, y también para las personas que han sufrido algún accidente o alguna herida grave. Se les aplica para que no tengan tanto dolor, pero desafortunadamente esta planta también se utiliza para generar el opio y la heroína, que son drogas muy potentes, muy adictivas, y bueno, muy peligrosas también. Y en otra información, un hombre identificado como Joel Iván Zetao fue vinculado a proceso tras ser detenido con droga y un arma de fuego en la colonia Punta Oriente. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril, cuando elementos policiales lo revisaron y le encontraron más de 280 dosis de cristal y un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 20 cartuchos. Un juez lo vinculó a proceso penal por el delito de narcomenudeo y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, por lo que permanecerá en prisión preventiva. Además, policías de la Agencia Estatal de Investigación arrestaron en Santa Bárbara a un hombre identificado como Martín Adrián AR, alias El Cucho, por generar daños en las instalaciones de la minera en donde sustrajo diversos objetos. Al joven de 22 años de edad se le aseguraron 12 metros de cable eléctrico de una pulgada, 4 metros de cable eléctrico calibre 12 y 6 conectores eléctricos. Por lo anterior, fue consignado a la Fiscalía de Distrito Zona Sur a fin de que un Ministerio Público resuelva su situación jurídica. Y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, dio a conocer los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2021, la cual arrojó los siguientes resultados. Un 48.7% de los capitalinos consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Es importante destacar que la ciudad de Chihuahua experimentó una disminución del 12% en la percepción de inseguridad con respecto al año de diciembre de 2020, cuando la estadística era del 60.7% de la población. Mientras que en niveles de desconfianza, a las autoridades trascendió que 3 de cada 10 personas en Chihuahua desconfía de policías estatales y municipales. La dependencia que presenta mayores niveles de desconfianza es la Policía Estatal, con un 35.7%, seguido por la Policía Municipal, con un 34.3%. La Guardia Nacional ocupa el tercer lugar, con un 22.9%, el Ejército, con un 25.1%, y finalmente los elementos de la Marina, con un porcentaje del 15.9%. Tenemos ya en nuestra pantalla a Axel Escobel y a Daniel Hidalgo. Ellos son nuestros corresponsales de nuestras hermanas ciudad de Cuauhtémoc y de Licia, respectivamente, y ellos nos tienen también la información más relevante de estos puntos de la ciudad, de la región occidente y de la región centro-sur. Comenzamos contigo, Axel Escobel, que es lo que nos tiene. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Simón. Así es, para comentarle a ti y a toda tu audiencia sobre dos casos de desaparición. El día de ayer, martes 27 de abril, se interpuso una denuncia por desaparición de Mirna Mireya Maldonado, de 49 años. Fue vista por última vez el día lunes, cuando salió de su domicilio en la zona centro, a bordo de su vehículo Mazda CX-3, color guinda. Viste pantalón de mezclilla, blusa de tirantes y un suéter, ambos de color crema. Como seña particular, presenta una cicatriz en la frente. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que ayude a su localización. Comunicarse el número de emergencia 911 o el número de denuncia anónima 089. Y en otro caso parecido, este miércoles 28 de abril, en la colonia Benito Juárez, de Ciudad Coctemoc, cerca de las 6 de la mañana, personas armadas raptaron a una mujer. El hecho se dio en las calles Héroes de Reforma y Ponciano Arriaga, donde sujetos armados que viajaban en al menos dos vehículos sin identificar, ingresaron al domicilio de la víctima para llevarla a la fuerza. La víctima, de 39 años de edad, identificada como Brenda Francisca Cera Monclova, vestía mayas color café y una blusa color gris. Del mismo modo, se solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que ayude a su localización. Comunicarse los mismos números, el de emergencia 911 o el número de denuncia anónima 089. Y en otra noticia, elementos de la Policía Municipal de Coctemoc lograron la detención de Arturo MC, de 20 años de edad, luego de intentar violar a una mujer en los sanitarios del Parque Mirador de Ciudad Coctemoc. El hecho se presentó cerca de la una y media del día martes, 27 de abril, cuando la afectada, en compañía de su pareja, se encontraba en el mirador. La víctima, al acudir al sanitario, fue atacada por el ahora detenido, quien intentó despojarla de su ropa. Sin embargo, el acompañante y un guardia de seguridad lograron detenerlo. La afectada fue orientada a la autoridad correspondiente para presentar su denuncia y el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público. Esta es la información en la ciudad de Coctemoc. Ahora pasamos a la región centro-sur con Daniel Hidalgo en la ciudad de Alicia. Él nos tiene también información en materia de seguridad. Continuamos contigo, Daniel, y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Así es, Simón Axel. Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Les informo que Raúl QF, presunto asesino de Cintia Guadalupe Rodríguez, fue capturado en Ciudad Juárez la noche del martes. Esto por personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer. Así lo confirmaron personal de la dependencia. Según las investigaciones, se cree que el probable responsable mató a la joven después de una pelea y luego huyó en motocicleta con rumbo desconocido. Esto hasta el día de hoy, en el que se supo que desde hace semanas se escondía en la ciudad fronteriza. Al momento se realizan las gestiones correspondientes para trasladar al imputado a Ciudad de Licias, donde será presentado ante un tribunal de control para formularle el cargo de homicidio. Cintia Guadalupe fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, quien la hirió mortalmente con un arma blanca en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Además, en otro tema pro de Saucillo, Capitán, el perro atacado por una mujer apodada como Lady Asadón en redes sociales, murió la mañana del miércoles debido a heridas causadas por el ataque. Así lo confirmaron dueños del animal. Esto después de que, después de un problema vecinal, la mujer atacara al perro y a su dueño con un asadón, además de herir a una mujer embarazada con piedras. Alfredo, el hombre atacado por la mujer, sufrió heridas en el cráneo, debido a lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Es por esto que la responsable ya tiene fecha de inicio de proceso, la cual será el 27 de mayo y tiene denuncias en su contra por los delitos de violencia animal, además de la que emitió Alfredo, el dueño del perro, por las lesiones que recibió. Y bueno, también en el municipio de Saucillo, yo te informo que la Unidad Especializada de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario detuvo a Rey Miguel ML en el municipio de Saucillo por el presunto delito de robo. Según las indagatorias, el imputado entró a una nogalera ubicada en la Comunidad de Las Varas el pasado 5 de diciembre del 2020 y se apoderó de la nuez. En la investigación se obtuvo elementos de prueba sobre su posible participación, por lo que el juez de control decidió iniciar un proceso penal en su contra. Un problema, Daniel, que lleva muchísimo tiempo presentándose en la región centro-sur esta situación del robo de nuez. Pero quiero regresar un poquito, Daniel, a la nota de la muerte del perro capitán que fue atacado por la señora apodada Leiría Sadón en redes sociales. Diré usted, bueno, ¿qué de relevante tiene que haya muerto un perro? Claro que tiene relevancia, ¿por qué? Porque esta mujer no solamente atacó al perro, sino también atacó al dueño del mismo y le provocó una fractura de cráneo. Imagínese usted que el perro, que no hubiera sido el fallecido del perro, sino que hubiera sido el señor, que hubiera sido el dueño de este perro que, bueno, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le provocó problemas muy graves de salud de los cuales todavía se encuentra recuperándose. Es decir, no ha salido totalmente del peligro. Entonces, bueno, este tipo de acciones, este tipo de personas que llegan a ser peligrosas para la comunidad, pues definitivamente necesitan ponerse como ejemplo para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. La verdad es que atacar a tu semejante solo por una situación de un pleito entre dos animales definitivamente debe haber algún problema por ahí con esta mujer. Así es que, bueno, pues esperemos que se haga justicia no por el perro, sino por la persona lesionada, porque, bueno, pudo haber pasado a mayores definitivamente. Pues muchísimas gracias, Daniel Hidalgo, desde la región centro-sur del Estado. Gracias, Axel Escobel. Con Daniel regresamos más adelante. Axel, te despido. Muchísimas gracias por tu intervención y nos vemos ya hasta el día de mañana. Y bueno, continuando con la información y en materia de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua implementó un operativo de búsqueda en vida para dar con el paradero de la joven Jamie Paloma Flores Gutiérrez, vista por última ocasión en la ciudad de Chihuahua. Como parte de las actividades que se siguen, el grupo especializado efectuó un operativo de búsqueda en vida en varias colonias del sur de la ciudad con el fin de recabar mayores datos que permitan establecer su ubicación. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el último contacto con su familia se registró el día 20 de febrero del 2021 y hasta el momento se desconoce su paradero. Actualmente, la Comisión de Búsqueda ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información útil y veraz para localizar a la joven de 25 años de edad. Si usted cuenta con información sobre su desaparición y desea participar en el programa de recompensas de la Comisión, favor de contactar a la Comisión de Búsqueda a través del número de emergencias 911 y 089. Además, familiares del joven Gerson Manuel Ortega Márquez de 28 años de edad acudieron a las instalaciones de Canal 44 para solicitar apoyo de la ciudadanía y poder localizarlo, pues la última vez que lo vieron fue el 14 de abril del presente año y actualmente se encuentran desesperados por saber cómo y dónde está. Desapareció el 14 de abril del presente en la colonia Infonavit Saucito. Desde entonces no sabemos nada de él y pues ya estamos desesperados tratando de localizarlo en todos los medios y por todos lados. Desafortunadamente solamente sabemos que desapareció y desde entonces ya no hemos tenido contacto con él. Tiene una niña de dos años y medio más o menos y pues sí estamos muy angustiados porque la niña también pregunta por él mucho. Mi mamá pues ya ahorita ya todos en familia pensamos lo peor, ¿verdad? Como señas particulares Gerson tiene una cicatriz en la cabeza en la frente del lado izquierdo mal formación en la mano izquierda dedos pequeños y el pecho hundido vestía pantalón color azul que no era de mezclilla una camisa de color verde de color azul bueno azul marino y tenis negros con azul marino camisa color verde con azul marino y tenis negros mide un metro con 70 centímetros pesa 65 kilogramos testrigueña clara ojos cafés cabello negro cara alargada y es de nacionalidad mexicana si usted tiene información que ayude a dar con su paradero puede llamar al número de emergencias 911 o al 089 de denuncia anónima o también puede entrar a internet en pasaeldato.gov.mx y bueno le recordamos que hoy miércoles contacto nocturno se transmitirá a las 7 de la tarde ¿por qué? porque a las 8 de la noche comienza ya la final de dorados contra soles de Ojinaga dorados de Chihuahua soles de Ojinaga en un partido el primero de 7 probables partidos el equipo ganador tendrá que ganar 4 de estos 7 partidos hoy es el primero de ellos y bueno pues este juego se transmite ya puerta cerrada ya no se permite público debido a las restricciones por el COVID sin embargo canal 44 se lo lleva directamente hasta el interior de su domicilio hasta la sala o hasta la cocina en donde usted prefiera ver este partido no se lo pierda el ganador tendrá que ganar 4 de 7 partidos y hoy es el primero de ellos no se lo pierda hoy a las 8 de la noche y es momento de hacer un corte no se vaya regresamos con más información y le recordamos que continuamos en vivo en Facebook Live búsquenos en esta plataforma como canal 44 el canal de la noticia Chihuahua y puede mandarnos cualquier mensaje que usted quiera hacernos saber le recordamos canal 44 el canal de la noticia Chihuahua y le recordamos también la pregunta del día por ahí se la van a desplegar en pantalla ya se registró usted para la dosis de vacunación de los 50 a los 59 años vamos a estar hablando un poquito de esto en Facebook Live así es que no se vaya lo esperamos ahí más adelante responde Andrés Manuel López Obrador a acusaciones por no enfrentar al narco reunión de mesa de seguridad en Palacio de Gobierno entre los temas a tratar destrucción de plantíos de amapola y robo de vehículos adquirirá municipios 220 patrullas arrendadas en administraciones pasadas el lugar donde todo nace donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar no hay nada que nos detenga nada que nos aleje seguiremos trabajando para ti seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar hidrogás en Coprofesa tenemos las mejores promociones para usted como la duela cerámica desde 158 pesos el metro cuadrado piso 33 por 33 en 105 pesos porcelanato rectificado desde 238 pesos visítenos en la bodega de pisos y azulejos más grande del estado solo en Coprofesa lo más barato y punto el coronavirus ha cambiado todo ha roto familias frustrados sueños y ha terminado con vidas y no solo mata personas también mata los empleos los negocios la convivencia entiéndelo por tu bien y el de todos cuídate sigue las medidas y recomendaciones y cuida a los tuyos gobierno municipal atención amigo productor semillas Duján tiene la más amplia variedad en semillas para sus siembras contamos con triticali avena cuauhtémoc dry grass anual y perenne alfalfa cup 101 royal st belleza verde zacate bromo cajón orchard potomac tlc tenemos los mejores precios de la ciudad además te asesoramos sin costo alguno visítanos el deporte ráfaga del estado llega a su casa vive toda la temporada del básquetbol a través de la señal de canal 44 el canal de las noticias desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre seis equipos buscando ser el mejor del estado sigue nuestra señal con los mejores comentaristas de miércoles 28 de abril los dorados de chihuahua contra los soles de ojinaga ocho de la noche por el canal de las noticias el vestuario de simón estrada es cortesía de liverpool es parte de mi vida plaza galerías avenida antonio de montes colonia presidentes en vivo desde el centro de mando dos con veintisiete de la tarde gracias por continuar con nosotros en contacto a mitad del día ya tenemos en pantalla a adriana quirós y bueno ella nos tiene información relevante en materia federal en cuestiones de seguridad y bueno alguna respuesta que dio por ahí andrés manuel lópez obrador a un cuestionamiento que se le hizo de que no enfrentaba al narcotráfico tú nos tienes los detalles adriana quirós te doy la bienvenida muy buenas tardes bueno así es muy buenas tardes te informo que al ser cuestionado sobre los comentarios de un embajador estadounidense en los que se indica que su gobierno no combate al narcotráfico el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador explicó que su gobierno únicamente tiene objetivos distintos pero si entiendo al ex embajador lo han dado porque no es que sea un nombre de mala fe es que tiene una concepción distinta a la nuestra no podemos pensar igual además él tiene o tuvo una función y nosotros tenemos otra no es que sea una persona mala perversa no lo que dice es lo que él cree y en temas estatales Adriana esta mañana se reunió el gobernador del estado Javier Corral con los integrantes de la mesa de coordinación para la construcción de la paz en palacio de gobierno dentro de los temas que se trataron destacan el seguimiento al reporte de labores y resultados de las distintas corporaciones de seguridad que hay en la entidad además el avance en la recuperación de vehículos robados y el aseguramiento de madera en rollo así como la destrucción de mil setecientos plantíos de amapola en lo que va del dos mil veintiuno como cada vez que se realizan estas reuniones el edificio gubernamental luce sitiado por los elementos de la guardia nacional y la sedena quienes esperan en la calle libertad hasta que culmina para retirarse y seguir con sus actividades simón ya abordamos un tema federal uno estatal y ahora nos vamos a lo municipal y es que el regidor que preside la comisión de hacienda y planeación del ayuntamiento de chihuahua carlos orozco chacón dio a conocer que doscientas veinte patrullas que fueron arrendadas en administraciones pasadas serán adquiridas por la actual administración municipal a fin de incorporarlas al patrimonio e inventario municipal esta adquisición generará ahorros importantes al gobierno que le resultaba más oneroso estar pagando rentas de los vehículos destinados a la dirección de seguridad pública municipal así lo dijo el regidor explicó que al concluir la veda electoral estarán en disposición de dar a conocer los montos a fin de respetar los lineamientos y restricciones propios de la época que se está viviendo actualmente pues ahí tiene usted esta información en materia de seguridad federal estatal y también municipal proporcionada por Adriana Quiroz muchísimas gracias Adriana por esta intervención que tengas una excelente tarde y te vemos el día de mañana Simón que tengan todos excelente tarde y hasta mañana y bueno mire usted una nota un tanto triste la alcaldesa de Julímez Angélica Luján Jiménez perdió la vida en su lucha contra el cáncer la tarde de este martes así lo confirmó en sus redes sociales Luis Fernando Mesta Soulet secretario de gobierno Angélica Luján fue la primer mujer en ocupar este puesto en el municipio de Julímez en la administración 2016-2018 y que además ganó la reelección en el 2018 pero debido a su enfermedad pidió licencia hace algunos meses debido a esto Adolfo Tinajero Villesca secretario municipal ocupará el cargo de alcalde esta mujer ya pasó a la historia por el hecho de ser la primer mujer alcalde en este lugar de Julímez además de también ser la primer mujer en reelegirse la primer alcalde también en toda la historia recuerde usted que esto de las reelecciones en los alcaldes tiene relativamente poco tiempo así como Maru Campos Galván también se convirtió la primera alcaldesa en la ciudad de Chihuahua y la primera de todos los alcaldes en ser reelectos bueno pues la señora Angélica Luján también ostenta este récord por así decirlo y bueno nuestras sinceras condolencias para la familia de la alcaldesa de Julímez Angélica Luján y pasando a otra información integrantes de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso de Chihuahua acordaron extender hasta el día 6 de mayo la recepción de los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria Medalla Chihuahua al Mérito Educativo en su edición 2020-2021 Por lo anterior el pasado 13 de abril se aprobó dentro de la Comisión Dictaminadora liderada por el diputado René Frías Bencomo un acuerdo con la finalidad de dar continuidad a la recepción de trabajos de dicha convocatoria como consecuencia de la pandemia por COVID-19 Cabe destacar que los requisitos son los mismos es decir podrán participar todas aquellas personas originarias o que radiquen en el Estado de Chihuahua que se hayan distinguido por su contribución eminente en el ámbito educativo de esta entidad federativa en cualquiera de los niveles tipos y modalidades de los cuales se deriven beneficios vigentes susceptibles de ser acreditados Y mire usted le hemos estado hablando de situaciones falsas de situaciones de fraude en las redes sociales y bueno pues aquí viene otro si usted ha recibido algún mensaje en el que se le pide no enviar buenos días e imágenes con la justificación de que se vulneran sus datos la Fiscalía informó que es totalmente falso La Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense explicó que se trata de una cadena que circula en mensajería instantánea en la que se dice que piratas informáticos que atacaron China crearon imágenes con phishing sin embargo analistas en el área de la Fiscalía General del Estado aseguran que este tipo de fraude no funciona así el concepto está mal instrumentado además el mensaje es genérico atemporal impersonal con mala redacción y con tono alarmista todas estas son características de los hugs o bulos llamados así mismos que son mensajes que solo buscan ser difundidos y viralizados a diestra y siniestra sin embargo no hay posibilidad técnica de que por replicar este mensaje se vulnere alguna cuenta o dispositivo a menos que este tuviera un link o enlace y redireccionara a otro sitio y nos pidiera descargar alguna aplicación o llenar formularios con datos personales todas las cuestiones que le hemos platicado ya anteriormente replicar estos mensajes sin leerlos a conciencia únicamente abona a crear más desinformación datos engañosos o de mala calidad en este caso bueno pues este mensaje no le va a generar ningún problema sin embargo póngase usted listo porque hay mensajes que sí lo hacen así es que no caiga usted en este tipo de engaños le recordamos nuevamente que a las 7 de la tarde contacto nocturno con Marcos Monroy se transmitirá a esa hora porque a las 8 de la noche tendremos la final una de las finales de básquetbol de Dorados de Chihuahua contra Soles de Ojinaga estos dos equipos que llevan pues ya algunos días contendiendo por llegar a este lugar ellos van a jugar 7 juegos tentativamente el primero que gane 4 de estos 7 juegos va a ser el ganador hoy se lleva a cabo el primero de ellos en el Manuel Bernardo Aguirre que se llevará a cabo a puerta cerrada por lo cual Canal 44 le lleva hasta el interior de su domicilio hasta la pantalla de su televisión o de su dispositivo móvil este partido que se va a llevar a cabo ahora ha creado mucha expectativa porque son dos equipos bastante fuertes que han luchado bastante para poder llegar a donde están y bueno promete ser un partido bastante interesante bastante emocionante así es que no se lo pierda 8 de la noche Dorados de Chihuahua contra Soles de Ojinaga es momento de hacer un nuevo corte no se vaya regresamos con más información y lo esperamos en Facebook Live con la pregunta del día ya se registró usted para el proceso de vacunación en el rango de edad de los 40 de los 40 a los 49 años lo estamos esperando en Facebook Live mándenos sus comentarios no se vaya en unos momentos liste de delicias presenta aumento de 51% en ocupación en camas para pacientes COVID llegará a México embarque más grande de dosis contra el COVID-19 se trata de 2 millones de dosis de Pfizer abarrotan entre semanas ciudadanos calles del centro ignoran medidas de la Secretaría de Salud denuncia Whatsapp 44 soy Simón Estrada estás viendo canal 44 el canal de las noticias la monstruosa Godzilla Big Angus Burger contra la poderosa Kong Big Angus Burger una batalla de porciones épicas solo en Carl's Junior el coronavirus ha cambiado todo ha roto familias frustrado sueños y ha terminado con vidas y no solo mata personas también mata los empleos los negocios la convivencia entiéndelo por tu bien y el de todos cuídate sigue las medidas y recomendaciones y cuida a los tuyos gobierno municipal hola a todos los esperamos a las 3 de la tarde la repetición a las 3 de la madrugada por canal 44.1 alta definición miércoles de cine y palomitas los esperamos este miércoles aquí en Chic Music este miércoles 28 de abril el noticiero contacto nocturno con Marcos Monroy cambia de horario a las 7 de la tarde no se pierda el partido de la liga de básquetbol estatal entre Dorados de Chihuahua contra Soles de Ojinaga lo mejor de la liga de básquetbol estatal lo encontrarán solo aquí por el canal de las noticias pues necesitamos una persona de veras como Maru Campos yo sé que ha hecho mucho en Chihuahua si llega a ganar queremos que nos ayude aquí en Juárez porque Juárez sí está muy abandonado en Chihuahua Maru Campos implementó una plataforma de videovigilancia con más de mil cámaras que redujo índices delictivos mejorando la seguridad eso que ya hicimos en Chihuahua podemos lograrlo juntos aquí en Juárez y en todo el estado trabajando juntos por un mejor futuro Maru Campos gobernadora yo quiero ver a Juárez a la gente de Juárez contenta 2 con 38 de la tarde gracias por continuar con nosotros en contacto a mitad del día y bueno vamos a continuar con el segmento COVID le voy a proporcionar las estadísticas que nos proporciona la Secretaría de Salud para hoy se reportan 64.060 casos de COVID en el estado presentando un aumento de 258 en las últimas 24 horas mientras que las muertes han llegado a las 6.505 son 53.501 los casos recuperados 33.557 los casos descartados y 1.861 los casos sospechosos en cuanto a los confirmados fueron 61 reayunó los municipios que mostraron nuevos casos Ciudad Juárez como siempre a la cabeza con un total de 30.820 le sigue la capital del estado con 17.897 Delicias con 2.362 Parral con 2.767 Cuauhtémoc con 2.412 casos y Nuevo Casas Grandes con 1.136 6 municipios de entre 100 y 200 casos registraron nuevos cambios y se trata de Santa Bárbara Gómez Farías Namiquipa Allende Guazapares y Guerrero con 113 140 142 157 y 161 y 179 contagios respectivamente en cuanto a las personas fallecidas en donde han muerto un total de 3.170 es en Ciudad Juárez le sigue la capital del estado con 1.622 fallecidos Delicias con 365 Parral con un acumulado de 263 Nuevo Casas Grandes con 91 Meoqui 75 Camargo 96 Sausillo 62 Rosales con 21 Ojinaga con 28 Aldama con 15 e Ignacio Zaragoza con un acumulado de 5 decesos a causa de dicho padecimiento mientras que a nivel nacional son 2.333.126 los casos confirmados 215.247 las defunciones y 21.896 los casos activos En vivo desde Delicias Daniel Hidalgo nuevamente en su pantalla transmitiendo en vivo desde nuestra hermana Ciudad de Delicias y nos tiene información relevante en cuanto a la ocupación hospitalaria continuamos contigo Daniel Así es Simón te informo que las camas ocupadas por pacientes COVID en el hospital Iste de Ciudad Delicias tuvieron un aumento de 51% en tan solo una semana esto al pasar del 29 al 80% de ocupación este martes caso contrario al hospital regional de Delicias que tuvo un aumento pero en las camas disponibles para pacientes COVID ya que la semana pasada contaba con 75% de ocupación y esta contó con 57% mientras que el hospital general de zona número 11 del seguro social también presentó un aumento en las camas disponibles ya que el pasado martes 20 de abril contaba con 33% de ocupación mientras que para este martes presentó 23% una disminución de 10 puntos porcentuales Simón bueno ahí tiene usted la información desde el centro sur del estado desde la hermana Ciudad Delicias las estadísticas continúan subiendo así es que la recomendación como siempre sigase cuidando siga utilizando el cubrebocas salga nada más para lo necesario y esto en todo el estado no nada más en las ciudades grandes y bueno pues muchísimas gracias Daniel Hidalgo por esta información que tengas una excelente tarde y te vemos ya hasta el día de mañana igualmente Simón hasta mañana la encargada del área de comunicación de la Secretaría de Bienestar Verónica Villegas dio a conocer que aún se encuentran en espera para poder aplicar la segunda dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores en la capital del estado esto ante la interrogante de miles de capitalinos la vocera de la dependencia señaló que continúan a la espera de las farmacéuticas pues será hasta entonces cuando tengan respuesta de la Ciudad de México cabe destacar que fue el lunes 29 de marzo cuando comenzó la vacunación en los cuatro distintos módulos en la capital del estado por lo que para el día de mañana las primeras personas en vacunarse cumplirán un mes desde que se aplicaron la primera dosis déjeme le comento que en Facebook nos han estado preguntando cómo hacer para registrarse más adelante si usted se mete nos busca como Canal 44 el canal de la Noticia Chihuahua en Facebook en la transmisión que estamos llevando a cabo en estos momentos un poco más adelante le voy a poner el link para que usted no batalle para que usted nada más por ahí le dé clic con su dedo a las letras azules y se le despliegue la pantalla para poder registrarse recuerde que ya está vigente el registro de las personas entre 50 a 59 años de edad todavía no se nos proporcionan las fechas cuando va a comenzar esta dosis para este rango de edades pero por lo pronto vaya usted haciendo su pre-registro más adelante le voy a poner por aquí el link para que nos busque y bueno durante esta semana se espera la llegada de 2 millones de vacunas contra el COVID-19 provenientes de la farmacéutica Pfizer dosis que se vienen a sumar a los 22 millones 598 mil 385 que han arribado a México desde el 24 de diciembre hasta la fecha este miércoles arribó a México el primer embarque con 487 mil 500 dosis de la vacuna contra COVID de Pfizer al aeropuerto internacional de la Ciudad de México este sería el primer embarque para completar la entrega programada para esta semana de 2 millones de inmunizantes de esta farmacéutica así lo informó Pedro Centeno Santaella director de laboratorios de biológicos y reactivos de México dicho cargamento será el más grande que ha llegado a la República Mexicana en dicho lapso con este arribo desde Bélgica el total de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus recibidas asciende a 22 millones 598 mil 385 Fernando de la Fuente en su pantalla Fernando ya estamos a mitad de semana y siguen dándose las clausuras por no respetar por no acatar las recomendaciones de las autoridades en cuanto a COVID y bueno nos tienes también información sobre movilidad en la ciudad platícanos de qué se trata y te doy la bienvenida muy buenas tardes muy buenas tardes así es la célula COVID y gobernación estatal clausuraron el restaurante de Sushi Ninigi ubicado en la avenida Grandor por la falta de licencia para la venta de alcohol otro de los acuerdos incumplidos fueron los de limitar el aforo y falta también de medidas sanitarias por lo que se procedió a levantar las actas y la colocación de sellos de clausura cabe recordar que el próximo fin de semana se intensificarán las medidas de restricción con el cierre de negocios grandes así como la aplicación de la ley seca Fernando y a pesar del creciente aumento en contagios y muertes por COVID-19 así como los constantes llamados de la Secretaría de Salud de permanecer en casa los capitalinos abarrotan entre semana las calles principales del centro histórico de la ciudad ahí lo puede usted ver en pantalla el primer cuadro de la capital registra una afluencia considerable de consumidores o familias que salen a pasear ignorando que el estado se encuentra en semáforo naranja con altas probabilidades de pasar a color rojo cabe destacar que fue apenas este fin de semana cuando el secretario de salud del estado Eduardo Fernández Herrera hizo el llamado a los chihuahuenses a ser responsables y permanecer en casa a fin de evitar un pico en contagios como el registrado el pasado mes de octubre y en otra información la dirección de seguridad pública municipal los bomberos y protección civil atendieron durante este martes 15 servicios por los fuertes vientos los cuales alcanzaron rachas de hasta 70 kilómetros por hora entre los servicios se retiraron árboles caídos láminas sueltas anuncios caídos o a punto de caer una barda con riesgo de caer y un poste caído el pronóstico de vientos el pronóstico de vientos continuará durante este miércoles y jueves por lo que las autoridades piden se mantenga la alerta para prevenir los accidentes Simón nos reportabas desde el centro de la ciudad el viento que se estaba registrando precisamente en este punto y bueno platícanos ahora en donde te encuentras como se encuentra el clima y como se encuentra la movilidad en la ciudad de Chihuahua bueno nos encontramos ahora al norte de la ciudad en avenida Las Industrias cruce con avenida Víctor Hugo en donde hay bastante movilidad sobre todo por la zona maquilera en la que nos encontramos Simón aquí en la capital hay que recordar que la avenida bueno la calle Nicolás Gogol que está cerca de aquí y también la propia avenida Las Industrias está hay varias maquiladoras instaladas y bueno desde luego que el tráfico está fluido por las personas que van saliendo así como también por el transporte urbano que las propias maquiladoras brindan a algunos trabajadores aquí puedes ver en tus imágenes como de repente es cuando fluye el tráfico además de que también estamos contra esquina de una conocida plaza comercial y también algunos chihuahuenses han aprovechado el mediodía para acudir ya sea a comer o hacer algunas compras puesto que también dentro de esta misma plaza comercial hay algunas tiendas de conveniencia está bastante fluido el tráfico aquí donde te platico la avenida Las Industrias ha sido una avenida que en los últimos años ha tomado bastante actividad económica y comercial y por ende en estas altas horas del día es cuando el tráfico está fluido y en cuestión de estado del tiempo la verdad es que hace bastante viento Simón a más que el día de ayer que también te reportaba que estaban fuertes las rachas de viento en estos momentos están un poco bueno yo al menos las siento un poco más fuertes entonces decirles a los chihuahuenses que se prevengan que tengan mucho cuidado al manejar y también con todo este tipo de incidentes que pueden ocurrir cuando el viento está así de fuerte así es tengo usted mucha precaución ya sabe las consecuencias normales cuando hay bastante viento hay que cuidarnos de objetos que puedan caer hay que amarrar cuestiones en nuestra casa como objetos que puedan volar y que puedan provocar algún daño muchísimas gracias Fernando de la Fuente más adelante viene Karen Chávez con el estado del tiempo así es que no se lo pierda por lo pronto muchísimas gracias Fernando por esta intervención y te vemos ya hasta el día de mañana muy buenas tardes hasta mañana Simón excelente miércoles para ti para toda la audiencia es momento de hacer un corte no se vaya como le comentaba viene Karen Chávez con el estado del tiempo y viene también la información deportiva no se vaya este miércoles a las 4 de la tarde no te puedes perder todos los detalles sobre el segundo avión supersónico de Aerion además toda la información acerca del primer smartphone enrollable de Oppo todo esto y más por Tech City tu conexión al mundo de la tecnología donde quiera que se genere la noticia ahí estaremos informándolo porque nuestro principal compromiso es con usted para que siempre esté actualizado termine su día con nosotros contacto red estatal con Edgar Román 10 de la noche por el canal de las noticias si amas los videojuegos abre bien los ojos y prepárate porque en Gamertag te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan mientras nos divertimos en el proceso videojuegos películas anime series y mucho más déjanos tomar el control y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal de las noticias música parodias las más locas ocurrencias y el grupo de chicos más inquietos de la televisión todo esto en un solo programa LOL TV no te lo pierdas jueves 4 de la tarde por el canal de las noticias en Chihuahua el pueblo manda y como tú lo pediste vamos a crear un programa emergente de pavimentación en los municipios que más lo necesitan además un programa de caminos rurales que impulsen el desarrollo económico y conecten a todo el estado trabajando de la mano de ya sabes quién vamos a lograr un cambio verdadero para Chihuahua y sacaremos del poder a los políticos de siempre en Chihuahua el pueblo manda Juan Carlos Loera gobernador Morena Estado del Tiempo ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar en contacto a mitad del día mi nombre es Karen Chávez y le estaré presentando las condiciones del estado del tiempo pero antes le muestro esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro Coronel donde podemos apreciar parte de la ciudad de Chihuahua comenzamos con la imagen satelital este día el frente frío número 54 y un canal de baja presión en el noreste de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes descargas eléctricas caída de granizo y posible formación de torbellinos en regiones de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas por otra parte la decimocuarta tormenta invernal se localizará sobre el norte de Sonora y se asociará con la corriente en Chorro Polar generando un mercado descenso de temperatura en el noroeste del país vientos intensos en la mesa del norte así como posible caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua ahora vamos a las condiciones actuales la temperatura en este momento se registra en los 25 grados centígrados se estará alcanzando una máxima de 26 grados centígrados tenemos un cielo mayormente soleado sin probabilidad de lluvia la velocidad de viento se registra en este momento en los 30 kilómetros por hora y para las primeras horas del día de mañana jueves la temperatura mínima será de 8 grados centígrados ahora vamos a las condiciones para los próximos tres días para el jueves por la tarde una máxima de 22 grados centígrados un cielo parcialmente nublado con 1% de probabilidad de lluvia la velocidad de viento se estará registrando en los 22 kilómetros por hora y para las primeras horas del día viernes la temperatura mínima será de 10 grados centígrados para el viernes por la tarde una máxima de 17 grados centígrados un cielo mayormente nublado con mucha probabilidad por ciento de 32 por ciento de lluvia la velocidad de viento se estará registrando en los 17 kilómetros por hora y para las primeras horas del día domingo la temperatura mínima de 13 grados centígrados un cielo parcialmente nublado con una probabilidad de lluvia de 20 por ciento y la velocidad de viento se estará registrando en los 10 kilómetros por hora y para las primeras horas del día domingo la temperatura mínima será de 13 grados centígrados y antes de despedirme déjenme le comento que este día del niño Carl Junior trae una súper oferta para consentir a los más pequeños de la casa ya que ellos son nuestras grandes estrellas es muy fácil asiste este 30 de abril a tu sucursal favorita y al momento de comprar tu combo preferido pide una hamburguesa infantil con queso o 6 estrellas de pollo totalmente gratis solo debes solicitarlo al mencionarlo o al momento de ordenar no lo olvides tenía que ser Scar Juniors esto ha sido todo por mi parte mi nombre es Karen Chávez deseándole a usted que tenga una excelente tarde estado del tiempo el vestuario de Karen Chávez es cortesía de Sixty tenemos una sucursal cerca de ti en Chihuahua Parral Delicias Cuauhtémoc y Ciudad Juárez Soy Karen Chávez y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias La tecnología se expande alrededor de nuestras vidas descubrimientos sorprendentes e ideas brillantes que nos ayudan a mejorar vivimos en un planeta en constante transformación tecnológica sé parte de estos cambios y conócelos aquí en Tech City miércoles 4 de la tarde por el canal de las noticias La prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables limpia y desinfecta las superficies comunes que se tocan frecuentemente y áreas con un alto nivel de tráfico en tu casa y en tu área de trabajo varias veces al día aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology punto org punto MX barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura este miércoles 28 de abril el noticiero contacto nocturno con Marcos Monroy cambia de horario a las 7 de la tarde no se pierda el partido de la liga de básquetbol estatal entre Dorados de Chihuahua contra Soles de Ojinaga lo mejor de la liga de básquetbol estatal lo encontrarán solo aquí por el canal de las noticias vivimos en un mundo en el cual ya casi todo es desechable inclusive la vida por la vida y la familia decimos no al aborto PES Partido Encuentro Solidario Deportes Arrancamos con la información deportiva invitarlo para que nos acompañe a partir de este miércoles la final de la liga de básquetbol estatal se juega aquí Canal 44 Los Dorados de Chihuahua enfrentando a Soles de Ojinaga esta serie de 7 partidos a ganar 4 todos a través de la señal de Canal 44 arrancando este miércoles miércoles 28 de octubre a las 8 de la noche revisamos también lo sucedido en el Cerro Jazo la jornada número 16 la penúltima del torneo Guardianes 20-21 una jugada que pues iba a definir por la vía penal y era el gol de la victoria con el cual los tusos del Pachuca se imponen a Santos de La Laguna un gol por cero Víctor Sosa al minuto 57 marcaría de esta manera el gol de la victoria a los tusos llegan a 20 puntos Santos se queda con 25 unidades revisamos cómo se jugará la última jornada donde se definirá todo el equipo de San Luis frente a Pachuca Necaxa frente al Atlas los Bravos reciben al equipo de Toruca Guadalajara Tigres León frente a Querétaro Cruz Azul Tijuana Monterrey Mazatlán para el domingo Santos Puebla y Pumas frente a las Águilas del América revisamos también lo que sucedió el día de ayer la visita del equipo de las Bravas del FC Juárez a la Comarca Lagunera para encarar este compromiso frente al equipo de Santos el equipo de Laguna precisamente venció tres goles por cero al conjunto de las Bravas las anotaciones minuto 35 Cintia Peraza le daba la ventaja al equipo lagunero el dos por cero sería la misma Peraza al 62 y al 67 Olga Treviña vendría para marcar el tres goles por cero con el cual el conjunto de Santos vence tres goles por cero a las Bravas vamos a escuchar las palabras de la técnica del conjunto conterizo tenemos todo sabes creo que hay muchísimas cosas muchas áreas de oportunidades donde podemos trabajar le vamos ganando en muchas que si es la actitud que es la garra que es el hambre que es tratar de pelar todas las pelotas pero creo que si hay hay que sentarnos y ser fríos también en lo que podemos mejorar que son muchas cosas en tanto técnicas como tácticas sobre todo toca cerrar en casa y creo que al menos tenemos que salir con bueno rápidamente la actividad de la Champions League arrancaron las semifinales de la Champions el día de hoy el equipo de el Real Madrid enfrentaba al cuadro del Chelsea equipo del Chelsea que se fue arriba en el marcador con esta anotación al minuto al minuto 14 el equipo del Chelsea tomaba la ventaja y Benzema al 29 igualaría los cartones con este gol el 1x1 así terminó pues el partido de ida dentro de las semifinales de la Champions League la información deportiva gracias Deportes el deporte ráfaga del estado llega a su casa vive toda la temporada del básquetbol a través de la señal de canal 44 el canal de las noticias desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre seis equipos buscando ser el mejor del estado sigue nuestra señal con los mejores comentaristas de miércoles 28 de abril los dorados de Chihuahua contra los soles de Ojinaga ocho de la noche por el canal de las noticias ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país en el verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor cumplir es nuestro deber partido verde y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eran momentos difíciles para nosotros.